Hola, un saludo Dr. Guerrero, Dr. Escalante, qué gusto verle Dr. Escalante, en una situación complicada, muy compleja, que estamos viviendo todos los países. Gracias por venir a compartir con nosotros esta experiencia de España, que la hemos vivido desde Colombia, es decir, estamos viendo las noticias permanentemente. Sé que tenemos un desafío, un reto supremamente grande y la vida nos ha dado por lo menos el pito de irnos preparando un poco mejor y esta actividad refleja un poco la intención que tiene Colombia de preparar a sus instituciones, de compartir estas experiencias para obviamente enfrentar de una manera más coherente, vemente, con más fuerza, organización, capacidad y ante todo el conocimiento y la tranquilidad que da el conocimiento. Entonces, gracias por participar de esto, por compartir con nosotros y verdaderamente, Dr. Escalante, una vez más, le reitero mi agradecimiento y mi agrado por tenerlo aquí. Bueno, buenos días a todos. Les sugiero que tengan apagados los micrófonos para que no haya Zoom. Esto, primero que todo, muchísimas gracias, Dr. José Luis Escalante y Dr. José Eugenio Guerrero. Vamos a presentarlos. El Dr. José Luis Escalante es parte de la familia de Colombia, muchas veces ha estado acá. Es director del programa de trasplante y coordinador de los centros de referencia en este momento nacional del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Es docente del TPM, así que hace una gran labor. Y el Dr. José Eugenio Guerrero es jefe del servicio de medicina intensiva Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ellos van a hacer esta dupla porque el Dr. José Eugenio Guerrero nos va a hablar desde el punto de vista del manejo médico y el Dr. desde el punto de vista de la parte administrativa valiosa que ha hecho en esta situación. Quiero decirles a todos que gracias por estar. El esfuerzo es de todos. Cada uno de nosotros tiene un aporte muy importante. Ha sido unos días muy agotadores, liderado por nuestro presidente, horas interminables, noches sin dormir, todos a favor, todo a favor de la salud de Colombia y sobre todo del bienestar de nosotros. Es muy importante. Bueno, entonces, le doy la palabra al doctor, a los doctores. Adelante. Yo me apago y ustedes... Empiezas tú, empiezas yo. Bueno, yo soy José Luis Escalante. Para mí es un enorme placer estar, aunque sea en la distancia, allí en Colombia, porque siempre la llevo en el corazón y tengo buenos amigos en Colombia y colombianos y colombianas, como dicen nuestros políticos. Realmente esto está siendo... Sigue mi compañero que me llama desde el hospital. Sigue tú. Bueno, yo... Vamos a ver. Lo que es fundamental, yo agradecerles y probablemente es un placer compartir con ustedes esto. Entonces, yo no sé el número de casos que tienen ustedes ahora y si realmente se están preparando para lo que va a venir. En este momento, anoche teníamos 300 y pico, pero están ascendiendo más o menos 70 a diario de las pruebas que se hacen positivas, doctor. Sabemos que las personas están negativas, porque estos son los que están con pruebas positivas. Nosotros hemos seguido un protocolo en todos los enfermos. Vamos a empezar por la parte menos agresiva para llegar a la parte de cuidados intensivos. Nosotros los pacientes, cuando tenían fiebre, les mandábamos a casa con paracetamol. Y luego, si mantenían en casa y desaparecían los síntomas, afortunadamente una gran parte de ellos se curan solo con paracetamol. Si al cabo de los dos o tres días empeoraban, iban al hospital porque seguían con fiebre, dolor torácico o dificultad a respirar, empeoraban, les hacíamos una radiografía. Y esa radiografía de toras era normal, los volvíamos a mandar a casa. Si la radiografía de toras tenía afectación normalmente de diferentes niveles, pero generalmente neumonías basales bilaterales, que es como empiezan a cursar, se quedan ingresados en el hospital y les hacíamos la PCR. Una vez que se quedan ingresados en el hospital, hemos seguido diferentes tratamientos. En general, triple terapia con caletra, con interferón y con hidrocloroquina. También incorporamos el tolizumab en fases posteriores. Pero realmente, ¿cuáles son las cosas en las que nosotros podemos ayudarles a ustedes? Primero, en que no se queden sin mascarillas y sin equipos EPI, los equipos de protección individual. Es decir, Madrid, no digo España porque Madrid tiene el 50% del número de casos, realmente se ha desbordado. Se ha desbordado por una falta clarísima de pensar que esto podría... Y lógicamente, hemos ido a caballo con sistemas protectores, etc. Y luego, hay un tanto por ciento de pacientes, aproximadamente el 10% de los que tenemos ingresados en planta, que ese tipo de pacientes acaba en cuidados intensivos. Acaba en cuidados intensivos con unas neumonías tremendas, neumonías virales, generalmente, de una evolución enorme y enormemente mala. Pero que este tipo de pacientes, como todos los intensivistas sabemos, al cabo de las 3-4 semanas esperamos que evolucionen bien. Como evolució en su momento la gripe A o como evolució en su momento la gripe A-VIA. Pero en el momento actual, el drama que está viviendo Madrid es que se han desbordado las unidades de cuidados intensivos. No olvidemos que el 10% de los pacientes ingresados en los hospitales, hoy que hablamos desde al lado del Gregorio Marañón, el Gregorio Marañón tiene más de 900 pacientes ingresados, teóricamente con afectación pulmonar y con fiebre, y más de 90 pacientes en UBI. Es decir, hemos cerrado, abierto la biblioteca para intentar hacer camas de UBI, hemos cerrado la unidad coronaria y se ha trasladado para intentar hacer camas de UBI y poder tratar a los enfermos. Es decir, que esta situación hay que intentar abordarla fuertemente desde el principio o realmente, ustedes que pueden ahora, mi recomendación es que no sean mojigatos en las decisiones porque es dramático, dramático. Estamos planteándonos ya con edades que ofenden el no poder ingresar a los pacientes en cuidados intensivos. En un país como España, que presume de una buena sanidad pública, que presume de tener muy buena sanidad, pero esto le ha desbordado el 300%. Y yo, si quieren, después de esta introducción estoy a su disposición para las preguntas que consiguen. Un dato más, solamente en España ayer se han muerto más de, yo creo que son en torno a 550 personas solo del coronavirus, y en nuestro hospital ahora mismo en urgencias hay 200 pacientes esperando y está absolutamente colapsado. Como información. Gracias, doctor. Una de las medidas básicas, importantes y un pilar fundamental son las medidas de bioseguridad. Aquí hay dos líneas. Creo que es el momento de plantear nuestra postura. Es claro que el FDM, que es el fundamento de manejo de desastre, de dar énfasis en las medidas de protección cuando un virus peligra la vida y se aeroliza de manera muy rápida y de manera algorítmica en la población. ¿Cuál es la situación, cuál es lo ideal para una persona en cuidado intensivo? Las neumonías son leves, que están sin ventilar y con ventilar. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a las medidas de bioseguridad? Vamos a ver. Las neumonías de cuidados intensivos están todos intubados. Los que no podemos intubar los dejamos o bien con Optiflow o con otras medidas en las plantas. La neumonía ingresa. Hay una neumonía leve y una neumonía que al quinto día hace una diseminación pulmonar bilateral enorme y que esto, como he comentado antes, es el 10% de los pacientes que tengan ustedes siguiendo este criterio ingresados en planta. Si ustedes ingresan en planta los COVID positivos con afectación pulmonar, que es lo que ingresamos ahora mismo en Madrid, es decir, que habrá infinitamente más casos de los que se conocen porque tampoco se hace la PCR a todo el mundo. Ese tipo de pacientes, ese, el 10% va a cuidados intensivos. Todos intubados, difícilmente ventilables, pero con dos características positivas. Una, responden muy bien al prono. Es gente con muchísima afectación pulmonar, pero el prono responden bien. Y la otra, tienen una mecánica pulmonar bastante aceptable. Es decir, que con los CO2 se suele controlar aceptablemente. Lo que es fundamental es que desde el primer día cuiden ustedes a los sanitarios. Es decir, pongan una norma en la que cuando alguien va a ver a un enfermo, vaya al menos con una mascarilla FPP2 y sus guantes, una vez, el criterio que nosotros tuvimos en cuidados intensivos y hemos tenido muy buenos resultados con la gente, con esto y con todo, tenemos dos médicos de baja y no sé si 10 o 12 enfermeras, es decir, pero bueno, no es un mundo tan grande. Nosotros pusimos un protocolo que cuando al médico de intensivos le llamaban a urgencias, bajaba con su mascarilla y con sus guantes. Si era COVID, se sospechaba que iba a necesitar cuidados intensivos, subía a cuidados intensivos y le aislábamos. Y le damos a que el COVID fuera positivo. Y una vez que el COVID se ha aislado y tenemos el resultado, seguíamos con aislamiento o silencio. Doctor, aquí están haciendo algunas preguntas. ¿Cuál es el tiempo que ustedes han visto que es el más ideal para iniciar la pronación del paciente? ¿En qué momento ha beneficiado más? Nosotros la pronación la hemos empezado a hacer cuando la relación PO2-CO2 estaba por debajo de 150, porque todos estos enfermos responden muy bien. Lo que sí hemos hecho ha sido pronaciones de 16 horas. Cuando ha mejorado la PO2-CO2, si hemos visto que ha mejorado mucho, aguantamos sin pronar hasta el día siguiente y si se va defendiendo, no le pronamos. Ha habido un paciente que hemos dado de alta ayer, una señora, que la hemos llegado a pronar ocho veces. Es decir, realmente eso no es una medida que por lo menos, no sé si estética al menos, pero permite una buena ósea. Yo tengo una pregunta para cuando el moderador me dé espacio. ¿El qué, perdón? Ok, doctor, cuéntenos. Yo tengo una pregunta porque las camas de cuidado intensivo son limitadas, eso lo sabemos, pero ¿cuánto ha sido el tiempo promedio que ha durado el SRA y cuánto ha sido el tiempo promedio que se han gastado ustedes para poder dar pacientes de alta de cuidado intensivo? Vamos a ver, nosotros ahora mismo en cuidados intensivos hemos dado muy pocos pacientes de alta, muy pocos. Es decir, comparativamente, yo creo que alrededor del 10%. El problema de estos pacientes es que vienen a quedarse porque son una enfermedad que dura entre 3 y 4 semanas. Y entonces, al ver el que duren entre 3 y 4 semanas, significa que esa cama se bloquea. Ese es el gran drama de los cuidados intensivos. Es decir, que es que al tercer día de empezar a padecer el COVID, las camas de cuidado, lo que es la unidad de cuidados intensivos con sus 23 camas, estaba llena. Al día siguiente dijimos, esto hay que solucionarlo. Y cogimos la coronaria, la coronaria se sacó a otro lado y metimos 14 camas de coronarias. Esto se llenó en dos días. Al día siguiente, toda la reanimación con 20 camas se abrió. A los dos o tres días, la rotonda de quirófanos, porque claro, luego ya está el problema de respiradores, metimos 14 enfermos más, dos enfermos por cada respirador. Es decir, yo llevo más de 40 años de intensivos y nunca he visto una cosa como esta. Es decir, porque además, en un principio se contaba que era gente mayor. Es verdad que la gente con morbilidad, es verdad que los hipertensos, es verdad que los obesos, sin tener una razón clara, tenemos mucho más. Es decir, la gente joven, que acaba en cuidados intensivos, es gente joven y obesa. En términos generales, pero tampoco es al 100%. Es decir, que la limitación para ingresar en cuidados intensivos, sabiendo que ese tipo de pacientes va a ir mal, es relativamente frecuente. Es decir, nosotros desechamos pacientes todos los días que en condiciones normales, hace cuatro meses, los hubiéramos sin visión. Ok. Como anécdota, hace dos días salieron imágenes por televisión que un gran hospital, el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, que es no tan grande como el Gregorio Marañón, pero casi, habían extubado al primer paciente COVID. Una pregunta, buenos días. Perdón. Perdón, un momentico para seguir el hilo, ya te doy la palabra, Turito. Vale. Doctor, estaba haciendo algo muy interesante, que es la progresión de las zonas de expansión en el hospital. Usted empezó con UCI. Y una pregunta, ¿en qué momento ustedes desplazaron los pacientes no COVID del hospital? Porque en este momento tenemos... En el momento que nos superó. ¿En qué momento ustedes empezaron a desplazar los pacientes no COVID del hospital? Porque en este momento nosotros tenemos muchas UCI llenas con pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento empezaron a desplazarlos y si hicieron algún hospital de referencia para ir mandándolos o cómo manejaron esa situación? Nosotros abrimos una unidad de cuidados intensivos de 14 camas no COVID. Entonces, todos los pacientes que no eran COVID los desplazamos abajo para dejar las grandes unidades con COVID. Es verdad que se suspendió la cirugía, es verdad que no ha habido infartos, es verdad que la población al estar confinada yo creo que va por menos problemas al hospital que lo habitual. la cirugía se ha suspendido toda excepto la rigurosamente urgente de tumoral y vascular. Es decir, que el hospital se ha parado y se ha dedicado al COVID, pero tarde, en mi opinión, en mi opinión, pero tarde. Es decir, esto, si se hubiera podido hacer un poquito antes no tendríamos ahora esta situación. Doctora Chene, ¿había levantado la mano? Doctor Arturo Arias, el presidente le cede, Arturo, por favor. Arturo. Doctora Cheney Beltrán, gracias. Profesor Escalante, una pregunta. Arturo Arias, desde la frontera Colombia-Cúcuta con Venezuela. Una pregunta, ¿a qué creen ustedes que se pueda deber el hecho de que más de 3.500 sanitarios de los hospitales públicos españoles estén infectados en este momento? Y esta cifra se va la conexión, yo creo, ¿eh? Sí, la oímos bien. Se ha congelado. Ok, vamos a hacer una cosa, perdón. Podemos responder con lo poco que hemos sentido. Doc, espere, yo les digo algo. Vamos a hacer un juego, solo voy a prender el video aquella persona que quiera esto, preguntar por qué se satura como el internet y se pone pesado. Y así puedo ver yo para que alcen la mano. Porfa. Gracias. Cuéntenos, doctor Escalán. Aquí hemos tenido serios problemas que es una de las recomendaciones fundamentales que tenemos que hacerles y hemos tenido déficit de materiales y de recursos de aislamiento y de contención para los para los sanitarios. Entonces, bueno, realmente, aparte de de determinación de PCR no se han distribuido suficientes elementos, mascarillas, batas, en diversos niveles, no solamente hospitalarios, sino en las residencias de mayores que está siendo dramático en las residencias y en otros muchos ámbitos no ha habido suficiente material ni suficiente previsión de adquirir este tipo de materiales. De todas maneras, yo creo que a nivel de hospital que es lo que yo puedo hablar, nosotros no hemos tenido un déficit importante de eso. Es decir, hemos visto que si vamos a morir sin ello y luego aparece un poco la imaginación. Es decir, sí es verdad, como dice el doctor rescalante que en otros medios no hospitalarios ha habido deficit. Pero yo creo que la población se ha contagiado más fuera del hospital que en el hospital. Sin duda alguna. Es decir, los médicos que se nos han contagiado, la familia está contagiada, la secretaria de mi servicio, su hermana, su hermano, están contagiados. Es decir, que el contagio yo creo que es más por fuera. Yo creo que la mascarilla en un momento determinado, el lavado de manos, los geles alcohólicos, etcétera, son esenciales. Y poner una serie de normas hasta que en un momento determinado haya que tomar medidas importantes. Doctor Achín. Como soy el presidente nacional, he venido trabajando obviamente desde el nivel ministerial. y desde el nivel ministerial se han planteado estos modelos matemáticos. Algunos de estos son abrumadores en un decreto que tiene mucho más orientación de carácter administrativo y orientado quizá a poder tener recursos frescos con el que el hospital, con el que el país pueda tener capacidad de respuesta. Se hablan de 180.000 pacientes que van a ir a cuidados intensivos. En una conversación con el viceministro, esto fue el domingo por la tarde, fue para mí abrumador porque la ANSI ha presentado no solamente el número de camas que tiene en Colombia que potencialmente pueden utilizarse, sino también los planes estratégicos de expansión. Ninguno de estos planes ni el número de camas me daría realmente suficiencia para responder con capacidad y mucho menos pues obviamente con calidad y con seguridad, cierto, para una cifra que fue para mí abrumadora de 8.000 casos diarios para cuidados intensivos. Esto sería una verdadera hecatombe, pero más allá de estas cifras la pregunta es y para poder entender qué es lo que el gobierno nacional y el ministerio nos viene presentando en estos modelos. España había diseñado su modelo cuando todo esto comenzó y cuando la pandemia comenzó ustedes establecieron planes de acción, planes estratégicos ajustados a este modelo, superó definitivamente el número de casos o la demanda a cuidados intensivos más allá de lo considerado en estos modelos. Me gustaría saber, ¿ustedes tuvieron tiempo para prepararse? Es decir, ¿las cosas hubiesen sido mejor? ¿O es que la respuesta de contención de España fue tardía y esto fue lo que originó este pico epidémico fuera de proporción? ¿Fue fuera de proporción? ¿Estaba calculado? Mi opinión personal es que el gobierno ha estado torpe es decir, el gobierno ha estado torpe y lento y cuando realmente ha empezado a tomar medidas de confinamiento cuando ha visto la gravedad de todo esto es cuando hemos tenido la pandemia dentro es decir, que cuando yo creo que había ya suficientes avisos de que iban a hacer falta camas de cuidados intensivos que los pacientes iban mal bien es verdad que nadie se creía que esta pandemia era tan agresiva las cosas como son es decir, que yo creo que las cosas médicamente nadie creyó que iban a tener el paciente que va mal iba a necesitar tanto tiempo de cuidados intensivos iba a necesitar tantas camas esto esto es así pero indudablemente nosotros no hemos tenido por lo menos en los hospitales no hemos vivido un plan estratégico hemos visto cuando estábamos desbordados que ahora oye que no nos caben los enfermos bueno pues espérate que mañana suspendemos cirugía bueno espérate que mañana haber las consultas pero las manifestaciones de la gente la unión etcétera se han estado haciendo hasta 24 horas antes de declarar el estado de alarma que declaró nuestro presidente los planes de contención o de contingencia han ido por detrás claramente de la realidad y como esa realidad nos abrumaba y hemos ido siempre por detrás de las circunstancias y adaptándonos a ellas y además con diversidad de criterios porque cada hospital ha tenido que ir organizándose internamente pues como como mejor iba iba pudiendo entonces nos ha pillado un poco a todos por medio sin una preparación por eso lo que estáis haciendo es fundamental fundamental para prever para prever esto porque sin duda ninguna os va a llegar o va a llegar en un momento no sé con cuántas semanas de retraso con respecto a nosotros pero nosotros la única el único modelo que podíamos haber visto que fue lo que se desarrolló en Italia y que nosotros íbamos como 10 días por detrás a nosotros incluso nos ha nos ha superado más que a Italia precisamente porque desde el nivel política no se tomaron una serie de medidas nosotros tuvimos una manifestación mayoritaria dos días cuando hubo tres y miles de personas que dos días después estábamos decretando el estado de alarma y había habido manifestación con muchísimas personas en Madrid eso la transmisión comunitaria la aumentó muchísimo muchísimo y ahí pues la situación en la que nos encontramos ahora también es verdad que el deterioro económico no sé cuántos años va a costar a los diferentes países salir de esto no lo sé yo no sé si será fácil o no pero es terrible es decir que no se trabaja España está en una situación ahora mismo que solo trabajan los transportistas la gente que vende comida y el personal sanitario y poco más es decir que lo demás genera un stop productivo enorme y yo creo que ese ha sido el miedo de los políticos en que no cargase la economía a ver si podemos aguantar a ver si podemos aguantar y en ese podemos aguantar llevamos mil y pico no no ya llevamos tres mil no en Madrid en Madrid en Madrid sí en nuestra región mil quinientos eh doctores pero ellos también en Colombia ok el doctor Nieto levantó la mano y sigue después del doctor Nieto el doctor Carlos Olivera voy a hacerle una preguntita al doctor antes que el doctor Nieto eh hable quiero doctor escalante que nos comparta la zona de expansión que usted está dirigiendo que es el del hotel ¿cómo fue esa experiencia y en qué momento empezaron a considerar el hotel como una zona de expansión pues fundamentalmente cuando encontramos pacientes que por dificultades sociales o de otro tipo no iban a poder hacer adecuadamente el aislamiento eh tras el alta hospitalaria entonces se planteó el el medicalizar entre comillas eh un hotel cercano al al hospital al que vienen pacientes sin oxígeno y sin vías que este que sean que sean capaces para las actividades de la vida diaria y que estén mentalmente o cognitivamente bien para pasar aquí el resto del periodo de de la cuarentena que debían que debían pasarse y bueno pues vamos a un ritmo tenemos plantas de 14 habilitaciones y vamos a un ritmo de apertura pues de una o dos tendremos eh ciento cincuenta personas y es la única manera que hemos podido ver para descargar a los hospitales y que tengan camas de agudos disponibles para que a su vez los que puedan salir de cuidados intensivos tengan un sitio donde donde drenar los pacientes que que salen y es una cosa a tener en cuenta yo cuando nos lo plantearon no sé si lo tenía muy muy claro pero ahora mismo es la única vía de expansión que tiene el hospital para poder sacar pacientes doctor prueba inicial le dio negativa yo quiero saber la proporción de ustedes de pruebas que están dando negativas y cuál es su posición al cuánto tiempo están realizando la prueba o cuál es la conducta cuando la sospecha clínica es muy alta y la prueba inicial es negativa esa es mi pregunta bueno nosotros esto lo hemos vivido lo hemos vivido clarísimamente ahora hemos decidido hacer la la PCR a las 48 72 horas de los síntomas si son claros si la primera PCR es negativa clínicamente piensa el médico que es un COVID se repite y no se cree lo ideal es que cuanto más bajo más bronquial sea la toma más positiva es es decir la faringe puede hemos visto que puede ser negativa en ocasiones pero cuando se repite pues clínicamente hay hay datos muy 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 característicos de esta enfermedad es decir la linfopenia el momento del dinero de por parece que por formación microvascular a nivel de los vasos y luego hay una cosa clínica que es que pierden el olfato pierden el gusto pero principalmente el olfato nos hemos de hecho todos hemos visto casos de uy que me ha pasado que he perdido el olfato muy posiblemente han pasado la enfermedad de forma tan benigna que un día tosieron tuvieron un poquito de de fiebre y ha desaparecido claro afortunadamente estamos hablando de que el 80% de casos que hay se pasa en casa con paracetamol tratamiento el 20% es el que consulta y de ese 20% el 10% va a la uvi pero son cifras tan espantosas porque esto mismo se hubiera ocurrido con la gripe pero claro con la gripe tenemos vacunada a la población es decir que sería una población muchísimo más corta a la que podría haber afectado entonces el coronavirus el problema que tiene es que afecta a toda la población y con una diseminación enorme entonces claro hay que controlarlo que duda cabe es decir pero afortunadamente el 80% va bien claro no sé si le he contestado la pregunta es decir nosotros si clínicamente creemos que es positiva la repetimos el problema de la PCR que tarda 4 horas a la baja es que por supuesto y esto lo quería compartir con todo el grupo porque el tema estamos hablando de seguridad y a veces los grupos podrían tener una falsa seguridad que con la prueba negativa levante los aislamientos que estamos estableciendo y exponer al personal por eso quería compartir esta pregunta desde el principio quedó perfectamente respondida muchísimas gracias el doctor Carlos Oliver después el doctor Juan David Uribe voy a hacer una pregunta acá muy puntual el doctor José Eugenio ¿cuáles fueron los parámetros que ustedes tuvieron en el triaje de la urgencia que me están preguntando para trasladar a la unidad de cuidados intensivos? nosotros desde la urgencia habitualmente el paciente llega a urgencias y cuento lo que lo que les he comentado antes se le ve se le hace una radiografía de toras y si la radiografía de toras tiene infiltrado pulmonar se queda ingresado desde urgencias hay pacientes que llegan tan sumamente malos hipóxicos con infiltrado pulmonar y van directamente a la uvi que generalmente en pocas horas acaban intubados esos pacientes porque han llegado tarde y porque hay una serie de pacientes que evolucionan con mayor agresividad que otros pero desde la puerta de urgencias nosotros en general ingresan en el hospital y nuestro 85% de los pacientes vienen ahora mismo ingresados de planta y no de urgencia primero habían consultado porque ya empezaban con dolor torácico tos o dificultad al respirar y se cansaban y quedan ingresados y desde ahí pasan a la uva gracias doctor el doctor Oliver y después el doctor Juan David Uribe muy buenos días el doctor Carlos Cobián desde aquí de la ciudad de Bogotá tenía dos preguntas puntuales la primera a los cuantos he sabido que este tipo de pacientes se pasan 3 y 4 semanas en UCI y en muchas ocasiones terminamos haciéndole tracheotomía pero los pacientes tracheotomizados son pacientes con alta producción de aerosol que tiende a ser un vehículo para transmitir la infección al personal sanitario a los cuantos días tienen ustedes estipulados hacer la tracheotomía y la otra si en algún momento han tenido dificultad con el suministro de pseudoanargesia y de relajante neuromuscular porque yo creo que es muy probable que acá en Colombia esto nos llegue a pasar no solamente que tengamos problemas dificultad con la disponibilidad de ventiladores sino también que en algún momento tengamos dificultad con el suministro de mirasolam de fentanilo de probofol de cicatracurio esas eran mis dos preguntas muchas gracias la primera pregunta nosotros en un principio siguiendo el protocolo que habían tenido los chinos decidimos que íbamos a hacer tracheotomía con cuando tuviéramos la PCR negativa por esto mismo que comentaba usted que la aerosolización era muy importante entonces igual que por eso también nos planteamos que no haríamos tracheotomía percutánea sino que haríamos tracheotomía quirúrgica para intentar hacerla en apnea y que saliera la mínima cantidad verdad verdadera razón que mantenemos para no hacer la tracheotomía es que esté en plono porque eso sí es muy peligroso porque se sale la tracheotomía con bastante facilidad cuando se le supina y se le explona en general lo hacemos a los 14 15 días y también hemos decidido hacer la tracheotomía percutánea con cuidado con protección y bueno es que cuando realmente en una unidad de 23 camas tenemos 23 COVID lo que hacemos es que sobre todo lo que hay que mimar es al personal sanitario que se cuide se proteja se ponga gafas se ponga mascarilla FPT3 cuando vaya a hacer estas cosas se ponga la pantalla protectora por delante bata impermeable y la verdad que nosotros esto lo estamos haciendo ahora sabiendo que la tracheotomía percutánea elimina mucho más virus que una quirúrgica hecha de prisa y que en un momento determinado la única razón que ahora la hacemos si el enfermo empieza a ver datos de mejoría gasométrica nos planteamos y vemos que ya lleva 10, 12, 14 días nos planteamos hacerle la tracheotomía de hecho ayer hemos hecho tres es decir que la tracheotomía la estamos haciendo entre los 12 y los 14 días nunca paciente prono eso es de las cosas que seguimos y la otra pregunta era perdón la otra pregunta es que no la he apuntado perdónenme bueno no tenía bolivio bueno mientras el doctor la busca no Nelly la otra pregunta que hizo Carlos Covian era si habían tenido falta en las medicaciones él preguntaba la posibilidad que se nos acabara el cisacracurio que se nos acabara sedación estaban contando eso sí la verdad la verdad que hay cositas por ejemplo en muchas medicaciones el tocilumab por ejemplo hoy en el marañón estaba agotado han dicho que mañana o pasado el otro día de sedación hemos tenido la caída de Procofol también durante una serie de días nos hemos quedado sin mirazolán y por supuesto sin relajantes musculares lo que pasa que bien es verdad que relajantes musculares al haber varios pues hemos en las diferentes casas y ver la demanda que hay no hemos tenido sufrimiento emocional por decirlo de alguna manera por falta de relajantes musculares ok doctor Juan Uribe yo yo tengo dos preguntas qué tan frecuente es que tengan que llevar los pacientes a tomografía y cuando los llevan a tomografía deciden hacer de una vez TAC corporal total o se quedan solamente con el pulmón vamos a ver nosotros estamos intentando porque como los enfermos están tan malos no hacer TAC es decir realmente por lo menos en estas primeras dos tres semanas no hemos movido a nadie hacer un TAC excepto el que ha entrado por urgencias y ya estaba en urgencias y nos ha parecido sobre todo a los internistas les ha parecido que un TAC les ayudaría mucho más que una radiografía se les ha hecho TAC nosotros no hemos movido los enfermos ahora realmente por los por los graves que están pero si los tuviéramos que mover pues con las medidas propias todo el mundo con sus con su EPI con su gorra con sus gafas con su es decir tanto enfermera médico sanitario etcétera pero no hemos hecho TAC de hecho yo creo que si es posible que si nos tuviéramos que en un momento determinado hacer TAC haríamos TAC completo porque ha habido algún caso de que han tenido convulsiones al al despertarles pensando que si pudiera existir o no un componente de encefalitis etcétera una pregunta en que momento han considerado o consideraron hacer ECMO en estos pacientes esta es otra pregunta que se nos ha planteado hace relativamente poco con un par de pacientes que tenían indicación de ECMO tiene que ser paciente muy joven las posibilidades la carga que existe en el momento actual no permite hacer ECMO a muchos pacientes por lo menos estamos hablando de un hospital como el Eduardo Marañón que hace ECMO todo año es decir pero la carga que genera hacer ECMO hay que elegir el paciente con muchísima con muchísima cuidado de hecho en Madrid yo creo que nadie de momento ha puesto ECMO ok gracias doctor hay una pregunta sobre el uso de las mascarillas la FFP3 versus la N95 en el servicio de urgencias y en los servicios de terapia intensiva y hospitalización vamos a ver nosotros usamos la FFP3 solo para hacer algo que de aerosoles es decir que se vaya a intubar que se vaya en un momento determinado a aspirar al enfermo la enfermera es cuando usamos la FFP3 porque es verdad que no hemos tenido todas las que hubiéramos querido la FFP2 y la mascarilla normal es la que tenemos puesta habitualmente sin mayor sin sin mayor problema vamos no hemos tenido problemas en mascarilla la mascarilla quirúrgica es la que llevamos todos puesta y cuando ya en un momento determinado vamos a hacer algo si entramos a la habitación es cuando nos ponemos la FFP3 o FFP2 depende de lo que vaya si vas a ocultarle vas a verle con una FFP2 es suficiente hay una pregunta de enfermería el protocolo de atención de enfermería ha cambiado con respecto a que no estén entrando constantemente a manipular el paciente la preparación de las diluciones espaciadas o montar las diluciones temprano para que no estén cambiando constantemente claro clarísimamente es decir la enfermera entra menos esto es indudable la habitación entra menos sobre todo porque también no hemos tenido restricciones en los equipos de protección individual es decir que sobre el papel lo único que se puede lavar y no tirar serían las gafas y los los protectores faciales el resto se tira y no hemos tenido batas de hecho ahora hay problema y nos van a dar los monos que usa la unidad de emergencia militar nos van a poner monos que es muchísimo más incómodo dan mucho más calor y es muy difícil tolerarles mucho reto con general más herida normal ok doctor una pregunta que preguntan si los pacientes ocológicos tienen una presentación atípica o en qué momento sospecharlos y en los pacientes por ejemplo con EPOC que a veces tienen antonicen exacerbado en ese momento ese criterio diagnóstico en ellos cómo podemos mejorarlo vamos a ver esto va paralelo a la prueba si el paciente en nuestro hospital el paciente queda ingresado se le hace la prueba y a la vista de la prueba se va decidiendo otra cosa es que pacientes EPOC severos con la demanda de camas de cuidados intensivos desgraciadamente hay muchos de ellos que renunciamos a ingresarles nos están haciendo una pregunta sobre el uso de la combinación hidroacitromicina y cloroquina en los pacientes con neumonía leve es el tratamiento que estamos nosotros empleando ahora pero desde hace relativamente poco parece que la acitromicina con la hidrocloroquina es el tratamiento de elección en la neumonía leve en el momento actual pero en las últimas tres semanas hemos cambiado de tratamientos varias veces pero hoy nosotros damos la acitromicina y la hidroxicloroquina 100 cada 12 y el doctor Cárdenas está alzando la mano buenos días ¿me escuchan? sí buenos días doctor mucho gusto yo soy Oscar Cárdenas soy intensivista en un sector del país que es el centro pues que es el eje cafetero mi pregunta es en cuanto a las zonas de confinamiento y a las zonas de expansión digamos que nosotros vamos no sé una semana o dos semanas atrás de ustedes y todavía no dimensionamos cierto ayer me llegó un mensaje de una enfermera de Barcelona y me contaba pues la situación crítica que se está viviendo y yo en esos momentos y me decía ella 10 días atrás yo estaba como usted doctor no creíamos lo que venía no creíamos entonces ahora es la preocupación y todos estamos muy angustiados cierto de que si será o no será y la segunda parte es cómo cuidarnos nosotros cómo el sistema de salud nos debe cuidar a nosotros o esa responsabilidad netamente de nosotros o qué vamos a hacer en el momento en Colombia hay un déficit de intensivistas es muy sabido cierto si hablamos que van a ser 300 mil pacientes que se van a contagiar aquí y hay un recurso humano de 1200 intensivistas ayer leía una publicación de que los 1200 intensivistas trabajan en 2-3 sitios ¿qué debemos hacer nosotros? esta pregunta que hace el doctor Cárdenas es con respecto al recurso humano nuestro recurso humano trabaja en 2 o 3 más o 3 clínicas S1 y la segunda que nosotros habíamos propuesto para no estar todo el mundo en frente de batalla que hubiera un grupo de 15 días descansando para que todo el personal sanitario no se quemara entonces esa es la pregunta que tiene el doctor vamos a ver si tienen la desgracia de que el coronavirus a ustedes les entra como nos ha entrado a nosotros en Madrid no hay descanso ni hay recurso humano lo que hay es que intentar proteger al personal para que no coja el COVID y pueda trabajar es decir el descanso no va a existir porque cuando ustedes se quieran dar cuenta han duplicado o triplicado las camas de UV es decir empezarán a pedir respiradores empezarán a buscar espacios con camas para que gente relativamente joven se la pueda intubar ventilar y tratar porque además yo estoy convencido de que es que esta enfermedad con su respirador con su paciencia y con su tratamiento puede tener una mortalidad en UV relativamente baja esto es opinión personal no es no tengo ningún dato a ello por lo que llevamos entonces el recurso humano yo creo que es el que es pero además nosotros hemos empezado a tirar de cirujanos de intensivistas pediátricos anestesistas por supuesto es decir que las diferentes unidades las hemos ido abriendo con otras especialidades que no es lo ideal de acuerdo que no es lo lo esperable y que de acuerdo pero es lo único que teníamos y es lo único que podíamos que podemos hacer de hecho en el Marañón tenemos cuatro unidades distintas y hay intensivistas pediátricos hay anestesistas y en esta última aparte de un intensivista o un anestesista vamos a incorporar cirujanos para que ayude ok doctor bajo ese contexto que usted está hablando se hicieron estrategias de recursos cortos para entrenar a un personal que no estaba acostumbrado a manejar ese tipo de pacientes a todos los niveles para reclutar especialidades que normalmente no trabajan ahí bueno se le ha ido pero creo lo he entendido nosotros lo que les hemos mandado a los cirujanos por ejemplo es que a partir de un día determinado se incorporaran a la unidad de cuidados intensivos vieran cuál era la sistemática hombre indudablemente no les vamos a dejar ventilar o no les vamos a dejar intubar etcétera pero lo que no cabe ninguna duda es que hay mucho trabajo que se puede tratar a los enfermos se puede escribir se puede ayudar a pronar se puede tomar decisiones es decir que realmente hay que tirar de todo el personal médico porque nos va o nos hace a nosotros ahora mismo nos hace falta yo espero que la agresividad en Colombia no sea la misma y podamos estar hablando dentro de un mes o mes y medio de que ha sido de otra forma doctor que opina usted de la división de las UCI o sea las áreas calientes las áreas tibias que opinan de esta división como manejaron esto hay alguna diferencia sobre todos los materiales de bioseguridad overoles batas bueno eso hay un sistema de digamos frascos o de recipientes que es donde se tira y esto el sistema de seguridad del hospital lo lleva salud laboral nosotros nos limitamos a hacer quítate quítate la bata y la echas en el receptáculo rojo en el negro en esto en esto nosotros no entramos lo de las diferentes tipos de UCI indudablemente es que el que no está intubado está de intermedio en octiflow o con siempre intentamos que el octiflow y las y en alguna que hemos puesto bipap hemos evitado poner bipap siempre para que no haya mucho aerosol por ahí danzando pero bueno digamos que son unidades de cuidados intermedios de UVI y que en términos generales muchos de ellos muchos de esos o salen de la UVI o de la UVI o de ahí van a la UVI nosotros no hemos montado unidades de cuidados intermedios doctor me hacen una pregunta se han presentado situaciones de ética en la toma de decisiones de frente a la reanimación cardiopulmonar y al ingreso de UVI muchas muchas nosotros ahora intentamos seguir el comité ético de la sociedad nuestra de la SEMICIU que ha hecho un papel un papel que nunca siempre habla de de la igualdad de la distribución de recursos de forma homogénea pero todos hemos tenido en algún momento determinado situaciones éticas que nos han molestado porque en condiciones normales hay vidro enfermos que hace dos meses estarían ingresados en la UVI y tratados y ahora no es decir que si hay situaciones éticas complicadas ok aquí hay una pregunta ¿qué pasaría si una persona con sintomatología respiratoria ha ingresado al área de COVID y en realidad no tenía COVID? vamos a ver en Madrid ahora eso es impensable todo el que tiene fiebre y tos tiene COVID pero pudiera ocurrir que alguien en un momento determinado si pudiera tener una neumonía por neumococo en vez de una neumonía por COVID no no lo puedo negar pero si si ha ingresado y le tenemos nosotros al principio al principio de de esto si pasábamos hasta PCR si veíamos PCR negativa entonces ya al enfermo se le quitaba el se le pasaba estaba con neumonía y no era pero ahora mismo no nos planteamos que podamos ver una neumonía que no sea COVID El doctor Achine nos hace la siguiente pregunta en un promedio ¿cuánto están ingresando de pacientes a las unidades de cuidar intensivo al día COVID? Sí vamos a ver al día en el Gregorio Madañón que hay aproximadamente ahora unos 800 enfermos con COVID en las plantas es decir todo el hospital es COVID aproximadamente entre 7 y 10 diarios es decir bien es verdad que estamos en el pico parece que dicen que estamos en el pico a punto de llegar al pico y durante estos días ha sido 7, 8, 10 terrible tenemos el dato de España perdón no le he oído perdón el dato de España para ver que tan congruente es lo que estamos planteando en Colombia de 8.000 casos diarios el caso de España este es el de Gregorio Madañón 10, 15 pacientes o 10 pacientes diarios y en España tenemos la cifra ¿de cuántos pacientes en Madrid? a cuidados críticos vamos a ver Madrid ahora mismo es la zona de España más castigada Madrid tiene alrededor de unos 1.150 pacientes ingresados en COVID es decir ha duplicado su capacidad un poquito por encima casi triplica es decir 1.150 ingresados con COVID positivo es decir que no hay otra cosa aproximadamente al día en Madrid porque los jefes de servicio tenemos una conexión en la que nos informamos entre nosotros y vemos los que ingresan etcétera aproximadamente al día ingresan entre 100 y 115 números calculando que hay 10-15 que se van de alta estábamos haciendo los cálculos perdón Nelly porque estábamos planteando que las camas de cuidados intensivos iban a rotar aproximadamente 2-3 veces al mes pero el escenario que nos está planteando es que los pacientes pueden durar prácticamente el mes en cuidados intensivos y que los egresos son más bien pocos eso obviamente limitaría la capacidad de respuesta de las unidades de cuidados intensivos claro ese es el problema claro ese es el problema que estamos teniendo en Madrid Madrid no estaba mal de camas de hecho éramos la comunidad con más camas de cuidados intensivos pero el problema es que el que ingresa ingresa para quedarse entre comillas es decir que se viene ingresa para 3-4 semanas si desgraciadamente se nos muere pues bueno pero vamos la gran mayoría está para 3-4 semanas ese es el gran problema son enfermos de muy poco de muy poca rotación el doctor Quintero está solicitando las dosis recomendadas que ustedes tienen de relajación en el contexto que a veces los retrovirales como el Caletra también hace interacción con la sedación indudablemente es posible es decir nosotros hemos visto que sí que necesitamos dosis más altas de sedación y de relajación con estos pacientes pero posiblemente influya también el Caletra e influya la medicación que les damos doctor Guajín claro sí buenos días hola buenos días yo soy institucional de la ciudad de Cúcuta la frontera con Venezuela pues aquí tenemos un problema muy grande porque pues la frontera supuestamente está cerrada pero existe la gran extensión de fronteras invisibles donde vemos todos los días que pasa muchísima gente del hermano país de Venezuela tengo la misma preocupación del doctor Arturo Arias compañero mío en la ciudad acá de la magnitud de los pacientes que vamos a recibir y el desbordamiento que vamos a tener como no tenemos camas disponibles para atender todos estos pacientes eso lo tenemos claro en todo el país ¿qué tipo de procedimientos o qué tipo de maniobras de terapias de oxigenación hacen con los pacientes que tienen urgencias que tienen en urgencias y en y en algún ala de hospitalización y que tienen las UCI llenas y no pueden llevar a la unidad ¿qué tipo de terapia de oxigenación hacen con ellos? una máscara de no reinagación los pronal conscientes ¿qué qué procedimiento nos aconseja? nosotros el prono se le hace a todo el mundo es decir todo el que tiene urgencias el prono se le hace porque realmente mejora mucho la oxigenación con el prono es decir de hecho aunque esté el enfermo consciente se les recomienda que duerman boca abajo y entonces si están con 20 y más o están con las fantasales o con oxiflu es decir esto es lo que más lo más que nosotros ponemos pero yo no sé si yo estoy transmitiendo un poco a lo mejor un poco de pesimismo pero vamos nuestro gobierno que está reaccionando tarde hace tres días ha decidido abrir 5.000 camas en IFEMA e intentar abrir 500 camas de UCI lo que no sabemos es cuándo las va a abrir ha empezado a abrir camas normales pero dijo que abriría 5.000 camas de hospitalización normal y 500 camas de UCI de momento camas de UCI no ha abierto desgraciadamente y si la verdad es que se van empezando a dar enfermos a IFEMA pero vamos lo que me preguntaba usted de qué le hacemos no pasamos de los TIFLO es decir que la BIPAP también necesitaría una unidad a lo mejor de intermedios o algo así para poderlo aplicar Doctor una pregunta de la parte de terapistas respiratorias ¿cada cuánto le están cambiando el filtro al ventilador al filtro viral? no hemos cambiado no hemos cambiado de protocolo ponemos el filtro de la misma forma que le poníamos cuando el enfermo estaba ventilado de forma normal nosotros no creemos es decir que lo que tenga que salir tampoco tenemos gran fe en el filtro inspiratorio y en el filtro expiratorio de que se queden ahí los virus pero vamos el mismo protocolo exactamente no les puedo decir los días porque es una cosa muy de enfermería y no lo sé pero igual vamos no hemos cambiado nada porque el protocolo sí le tenemos Doctor y sobre el filtro EPA si los tenemos los ponemos claro eso sí si le tenemos le ponemos ok estoy viendo acá en el chat y el doctor Arias pregunta sobre la utilidad del ultrasonido en los pacientes ventilados ya que no se pueden trasladar para hacerle una tomografía hombre el eco está incorporado en nuestro servicio es decir que realmente el el eco pulmonar quizá en mi servicio tengamos menos experiencia que el otro tipo de eco pero bueno pero sí es verdad que lo hacemos pero no no le tenemos en protocolo de de hecho es decir nosotros hacemos una unos análisis de entrada como su dimerge con la troponina etcétera calcitonina radiografías hacemos cada 48 horas en vez de hacer 24 excepto si no ocurre un un evento agudo y pero ecografía pulmonar como tal de metida en protocolo no lo no lo no lo tenemos no lo tenemos y no lo hacemos me hacen una pregunta de recurso humano varias personas qué pasa con ese recurso humano que se vuelve sintomático respiratorio en el transcurso de la atención qué hacen se va a casa o ustedes tienen un lugar para que no vaya a casa y contamine a su familia cuando siendo COVID positivo es decir que el enfermo es tratado sí o sea que el personal sanitario empiece a volverse sintomático con síntomas o sea es un caso sospechoso de COVID cómo manejan ese recurso humano se va a parar la casa o hay una zona para que no vaya a casa y pueda ser encuadrado no si si el el paciente es tiene la radiografía de toras normal se va a casa si no la tiene normal se queda ingresado y si se va a casa con COVID positivo sí el personal sanitario o sea el enfermer el médico la terapista ¿qué hace con ese personal sanitario que se vuelve caso sospechoso? aísla en casa nada lo mismo si se le hace la PCR y si da positivo el personal sanitario se aísla en casa los 14 días y mientras tanto pues hombre que cuide que los picaportes de cárcel como antes que hidroalcohol para todos se lave mucho las manos no se quite la mascarilla si tiene posibilidad de estar en una habitación solo en la casa que esté si tiene posibilidad de usar un baño solo porque lo use pero bueno esto es lo ideal lo normal es que nadie pueda tener un baño para cada uno doctor Fernando Mesa el doctor Fernando Mesa está levantando la mano doctor Mesa si buenos días buenos días buenos días doctor tengo una pregunta desde el punto de vista técnico con el uso de las ropas de protección de médico de terapista y de auxiliares yo me cambio completamente al entrar al cubículo de ese paciente mi UCI tiene todos los cubículos con aislamiento de vidrio yo entro paciente por paciente a evaluarlo a cambiar parámetros a hacerle procedimiento a todo esto ese uniforme o esa bata de protección que yo tengo externa la bata blanca con las caretas con las gafas con los gorros cuánto tiempo la debo de permanecer puesta o si me sirve de paciente en paciente o en cada cubículo me tengo que colocar una bata yo manejo una UCI de 13 camas buenos días nosotros lo que hacemos es cuando ya nos hemos puesto la bata de protección las gafas es decir el EPI completo con guantes cuando vamos a pasar de cama a cama como el EPI es caro hay pocos nos ponemos una batita de papel encima que es la que quitamos cuando salimos de esa habitación y cuando vamos a pasar a la siguiente no la volvemos a poner pero el EPI le mantenemos igual gracias doctor una pregunta gracias doctor una pregunta que nos surgió es el planteamiento que usted nos dio al principio de la charla de un ventilador para dos pacientes nos gustaría que nos explicara cómo es esta técnica y si es muy larga podemos hacer un webinar para que nos la pueda compartir bueno un momento que se nos fue el audio doc repita que se nos fue el audio que nosotros no tenemos un ventilador para los pacientes es decir esto que ha salido ahora que con un ventilador ventilamos los pacientes nosotros no lo hemos hecho es decir no sé si me han entendido así es que me he expresado mal pero no he querido decir eso pues no los usamos bueno el doctor Achine nos está haciendo la pregunta que si ustedes consideran que este protocolo de retrovirales interferón biológicos ha cambiado en algo el curso a la enfermedad o si estos medicamentos como retrovirales que actúan a nivel de las líneas madres sanguíneas pueden producir trombocitopenia y empeoramiento de estos cuadros del paciente ojalá pudiera la pregunta magnífica ojalá pudiera contestar es decir nosotros dentro de todos los intensivistas hay quien piensa que lógicamente cambiará algo la evolución de la enfermedad pero no estamos seguros lo que sí es indudable es que llegan con linfopenia todos eso es eso sí es indudable que este tipo de pacientes llega con linfopenia pero que el curso de la enfermedad realmente lo lo cambie no no puedo no no sabemos exactamente que hombre lógicamente lo ponemos porque los HIV positivos no tienen esta enfermedad curiosamente es decir nosotros no hemos encontrado no tenemos pacientes HIV positivos que hayan sido COVID positivos no sabemos si es porque el propio virus a lo mejor les protege o porque los propios retrovirales que toman para su enfermedad le protegen contra el COVID perdón para la audiencia entonces el esquema de manejo que utilizan y las dosis cuáles son y es sistemático para todos los pacientes nosotros tenemos el estándar ahora mismo hemos empezado con caletra con hidroxicloroquina con el interferón B y luego con el toliciumat posteriormente la realidad es que usamos 200 cada 12 de caletra y 100 cada 12 de hidroxicloroquina y la verdad vamos y esto es lo que hemos aplicado en casi todos bien es verdad que nosotros intentamos y de hecho el hospital intentó hacer un porque era importante un tratamiento a ver si con caletra de forma profiláctica para los trabajadores de la sanidad es decir de forma que los sanitarios que estuviéramos con alto riesgo de poder contagiar porque estamos con nuestros pacientes todos los días si haciendo una profilaxis con caletra esto no sería bien la realidad es que no se ha podido hacer primero porque ha habido un déficit de caletra enorme en el hospital y segundo porque la caletra se tolera fatal es decir la diarrea dolor de estómago náuseas pero vamos el tratamiento es un tema de protocolo no es un tema para implementar entonces eso es Colombia debe acoger a que manejo sí doctor se fraccionó la pregunta doc bien igual igual que España Colombia tiene mucha limitación de recursos hemos tratado pues obviamente de solicitar al gobierno nacional hemos hecho algunos cálculos el tema de ventiladores el tema de medicamentos el tema de insumos de elementos de protección personal esto está en manos del INVIMA esto está en manos del ministerio con ellos venimos trabajando pues obviamente con la idea de garantizar que Colombia no se quede con estos elementos por eso aprovecho a todos los que están aquí que tenemos que trabajar en una red articulada creo que España tiene una red extraordinaria que están trabajando de manera articulada nos puede hablar un poco de esa red como ustedes están articulando todas las unidades de cuidados intensivos esto está sucediendo es una manera también de irle informando a los entes gubernamentales cuando los elementos se nos estén acabando y las estrategias para racionalizarlos nosotros los jefes de servicio de Madrid algo tan sumamente sencillo como un whatsapp se creó un grupo en el que todos los días íbamos informando del número de pacientes que teníamos y de las necesidades de camas entonces esto ha servido y sigue sirviendo de que necesito una cama tengo un enfermo entubado ah bueno espérate tal y entonces conectados con la consejería nos ponían la ambulancia cada equis días uno de nosotros coordinamos ese grupo estamos por la mañana o por la tarde entonces Getafe quiere una cama al corpón otra no sé qué bueno pues yo tengo una libre esto ha ido muy bien y ha funcionado muy bien mientras hemos tenido recursos ahora realmente los traslados que hacemos al cabo del día son mínimos porque nos hemos quedado sin camas claro pero a nivel de colaboración con el ministerio y a nivel de colaboración bueno la consejería si es verdad que montó un equipo en el que hay dos intensivistas bueno un grupo en el que al menos hay un intensivista que bueno que opina pero que realmente es que han estado torpes es que no hay respiradores es que realmente nos ha pillado el toro a los españoles con esta con esta crisis claro por eso si ustedes lo pueden evitar yo creo que el estudio logarítmico que hablábamos antes les podría servir para saber el número de pacientes que en cada momento pueden estar infectados calcular que de esos pacientes muy posiblemente el 80% no va a necesitar nada muy posiblemente y de esos y de los otros 20% pero claro que son cifras enormes el 10% son en el citadum pero claro no hay pacientes infectados resulta que de esos 20.000 el 80% 16.000 van a evolucionar bien se van a curar pero claro los otros 4.000 van a necesitar al menos 400 camas de uvi que es que 400 camas de uvi en determinadas provincias o en determinadas regiones son muchas camas de uvi Madrid que tiene ahora mismo 1200 ingresados y es la comunidad por excelencia en España con mayores recursos porque hemos triplicado hemos cerrado las unidades con áreas hemos cerrado las reanimaciones en el Gregorio Marañón la biblioteca se ha adaptado para poder meter camas de uvi etcétera etcétera claro me hacen una pregunta que va desde lo más profundo de nuestras entrañas y es lo que nos rompe los corazones ante esa falta de ventilación mecánica y un paciente está en insuficiencia respiratoria a veces puede ocurrir de que no tengamos la posibilidad de ventilar a ese paciente o sea ¿cuál es que dilema se han enfrentado ahí en esa situación? a diario 5 es decir nosotros nosotros admitamos que la edad si nos condiciona es decir y sobre todo las comorbilidades es decir intentamos y las recomendaciones de la SEMICIUC en su informe ético también recomienda que se valore realmente el futuro de vida de cada paciente y dentro de esto pues hombre elegimos el que creemos que tiene el futuro y que más beneficio va a sacar también es verdad que a lo mejor otros decimos si le ponemos le pronamos le ponemos intra optiflow etcétera pero la decisión es terrible vamos doctor doctor José Eugenio muchísimas gracias por ese apoyo que nos ha dado nos gustaría tenerlo invitado la otra semana para aclarar una cantidad de dudas que tenemos y mostrarles nuestros planes de acción bajo la cabeza de nuestro presidente que estamos en contacto haciendo el programa para el ministerio muchísimas gracias al doctor Guerrero al doctor Escalante un abrazo grandísimo doctora Chini solo solo pedirles mis amigos José hay muchos José aquí en este en este chat en este mira es que hay 46 preguntas vamos a reunirlas todas por favor y se las vamos a enviar para que quizá a través del correo electrónico nos den preguntas y poder resolverlas a todos aquellos que quedaron de pronto por fuera en estas 47 preguntas que se están haciendo ¿eso es posible doctor José? Sí hombre yo casi preferiría bueno mándenmelas y las que no queden claro nos podemos conectar otro día si a ustedes les viene bien a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana más bien tarde o a otra hora yo no he disfrutado con esta charla y lo que me encantaría es que hubiera sido de utilidad entonces no tengo ningún inconveniente en conectarme cuando ustedes quieran posiblemente la otra semana doc hable con su enfermera jefe de cuidado intensivo y la terapista pienso que nuestras enfermeras y las terapistas van a necesitar de ese apoyo y de esa experiencia que están viviendo ellos para no para aprender siempre para aprender entonces le dejo esa inquietud de invitar a la jefe la especialista de cuidado intensivo y la terapista gracias a todos los que participaron de este webinar una vez más en nombre del país y de la comunidad de intensivistas tanto médicos especialistas enfermeras terapeutas y fisioterapeutas le entregamos un enorme agradecimiento muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia a su completa disposición y ha sido un verdadero placer compartir un abrazo virtual para todos adiós Nelly adiós José Luis adiós muchas gracias muchas gracias chas m para a Gracias por ver el video.